¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste! Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es alegría No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serán Sin el lucero azul de tu ser Que no me han traído Hoy quiero saborear Mi dolor Pido compasión y piedad la historia Que este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué triste! ¡Qué triste! Hoy quiero saborear mi dolor Pido con pasión mi piedad la historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti y no saben Que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir